No I need, no I need, by any Que felicidad es estar contigo Desde que estoy contigo mi cielo ha cogido otro color Sanaron mis heridas y se me curó el dolor Y no puedo negar que todo es amor Se está secando el 14 de febrero, el día del amor Cosita mía, ¿pa' qué decir que te quiero? Si lo que siento ya es amor Se está secando el 14 de febrero, el día del amor Cosita mía, ¿pa' qué decir que te quiero? Si lo que siento es amor Amor, amor Si lo que siento es amor Amor, amor Si lo que siento es amor Amor, amor Si lo que siento es amor Si lo que siento es amor Felicidades de vida mía en este día Yo te dedico a esta linda canción Que es tuya y mía Es que de ti yo estoy enamorado Pa' qué decirte quiero Si en verdad yo te amo Y sin ti yo me muero Me muero Y sin ti yo me muero Me muero Yo soy feliz desde que te conocí Yo desde que te vi Yo me enamoré de ti Yo soy de mi bello en serio Yo soy tu JC Yo soy tu amigo Tu amiga divina Mami yo soy tuyo Y tú eres de mí No lo dudes que yo estoy enamorado de ti Pa' qué decir que te quiero Si te amo a ti No lo dudes que yo estoy enamorado de ti Se está secando el 14 de febrero El día del amor Cosita mía pa' qué decirte quiero Si lo que siento es amor Se está secando el 14 de febrero El día del amor Cosita mía pa' qué decirte quiero Si lo que siento es amor 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 Si lo que siento es amor Amor Amar, si lo que sientes es amor Amar, amar, si lo que sientes es amor ¿Quién para ti es bulla? Fíjate y rego y rego Te peoraría pero en serio Chocolate disparando gangamba Me interpega Advance Studio Chocolate es el rey De Raga Monfa Rasta Memba Raga Monfa 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 No te copies más Monfa No te copies Monfa Que yo soy Monfa No soy Monfa No te copies más Monfa Monfa Gracias por ver el video.